bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa estamos haciendo un vídeo diferente porque queremos mencionar algo se recuerdan que casi siempre salimos juntos porque siempre hay más de alguna noticia que dar y este día tenemos una celebración bien especial como ustedes porque estamos celebrando que llegamos a los mil suscriptores así que gracias a todos los que nos han acompañado ya tenemos casi bueno este este estaríamos celebrando el segundo año ya por el mes de junio pero ya nos adelantamos ya tenemos mil suscriptores agradecerles a todos los que nos han acompañado en los vídeos que hemos desarrollado como canal ph vamos a tratar de cumplirles dar algo nuevo este tratar de hacer cosas diferentes como siempre lo mencionamos ambos en este canal tratamos de ser hablar de temas que les puede ayudar mucho a la parte empresarial y en la parte educativa desde luego siempre mejorando para ustedes en cada uno de los segmentos y siempre dando temáticas importantes un contenido muy 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 provechoso ya sea para empresas negocios emprendedores nuevos negocios de manera personal profesional en el ámbito también de la física de la matemática de conocimiento turístico inclusive de ocio de aventura bueno este canal es para ustedes disfrútenlo disfruten de cada segmento y desde luego no olviden siempre compartirlo suscribirse sigamos sigamos crezcamos porque todos somos parte de este gran equipo y muchas gracias y eso también es para ustedes así es que como decimos siempre nos vemos en un próximo vídeo y